La fábrica de helados Walls en Gloucester, Inglaterra. Walls en Gloucester, Inglaterra. Cada año, esta fábrica produce casi 200.200 años. En Gloucester, dos millones de helados. Incluido su helado más vendido, el Mag Mag. Pero pegar diminutos cristales de azúcar y nata y hielo con la cancante. Así que, ¿cómo lo hacen? Por lo que los ingredientes se traen por camiones. Cada semana, las cisternas... Mil litros de leche y 50.000 litros de jarabe de leche y... La grasa de la grasa se hace que el hielo se vuelva cremoso y esponjoso y el azúcar del jarabe indultará a la mezcla. Lo pruebo, si puedo abrirlo... Para asegurarme... De que sabe bien, y así es. Unas bombas envían la mezcla de helado a la fábrica, donde se enfría desde 4 grados, a helado a la fábrica, donde se enfría desde 4 grados, 5 bajo cero. La densidad del helado es perfecta. Está listo para un baño en grados centígrados. Congelados en el transportador. Como nos confirma Craig. El chocolate seco... Y un ejército de leche y congeladas está listo para ser empaquetado. Y como si no hubiera comido ya bastantes, una degustación final para garantizar que están a la altura. La calidad es muy buena. Y listos para su envío. Lo que se derrite, el reloj se corre a toda prisa. Y lo han conseguido. De la cadena de producción al almacén refrigerado en menos de 2 millones de minutos. Otro camión cargado se pone en marcha para ayudar a satisfacer la demanda anual de 1.600 millones de unidades helados en papel. Así que, ¿cómo lo hacen? Richard Aukman Aukman, millones de helados. ¡Calli ni a Petra ni a Petroli! El helado. Hay quien dice que este capricho frío y cremoso se inventó en China. Anishina hace más de 4.000 millones de años. Cuando la leche y el arroz se congelaban en la nieve. Información de todas las líneas de la fábrica. Y si algo va mal, es la crema de helado. Y al mismo tiempo, la batimos añadiendole aire y el... Se cubren con pan. Incluido su helado de mierda. Tiene la textura adecuada para nuestro helado. Para nuestro helado. Later. Later. Coles en Gloucester Inglaterra. Da. 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 Da.